Diseñar y construir un prototipo de vivienda unifamiliar eficiente energéticamente, sostenible, innovadora e inteligente, fue el objetivo de la competición Solar Decathlon Europe, celebrada en 2012 en Madrid. Un equipo compuesto por profesorado y alumnado de las Escuelas Técnicas Superiores de Sevilla, Granada, Málaga y Jaén, idearon la casa Patio 2.12, con la que consiguieron llevarse el segundo premio de esta prestigiosa competición internacional. Hoy en Tesis revisitamos esta casa, ahora convertida en un laboratorio vivo de investigación y docencia en el campus de la UMA, con algunos representantes del equipo andaluz, y comprobamos cómo, ocho años después, la casa Patio 2.12 sigue cumpliendo todas las expectativas de la idea original. Realmente esta casa tiene un aspecto fundamental, que es la reinterpretación de la tradición mediterránea. O sea, realmente ese es el punto de arranque de la ideación y desde ese punto añadimos otras características de sostenibilidad, que son la prefabricación, la industrialización, la construcción modular y la flexibilidad. La casa estaba construida en taller, en fábrica, y eso supone mayor ahorro de energía, mayor calidad, mayor rapidez, menor consumo de materiales. Fue una estructura que desde el principio arranca siguiendo las bases de la competición, es decir, acudiendo a materiales sostenibles, materiales de bajo impacto, materiales de rápida construcción, de fácil montaje. Tenía que ser un prototipo en el que podían construirlo los mismos alumnos, que es un dato importante, con lo cual son piezas en las cuales se analizaron los pesos, el proceso de montaje, maquinaria auxiliar que era necesaria. Y todo fue prefabricado, todo se montaba en estructuras en dos dimensiones y se consiguió montar la casa en tres días, la estructura. Otra pata fundamental de la sostenibilidad son los sistemas pasivos que integran, es decir, la casa funciona con el sol, es capaz de enfriarse con el sol, se calefacta con el sol a través del patio, produce energía eléctrica con el sol, con los paneles fotovoltaicos, calienta el agua caliente del sistema solar con el sol igualmente y tenemos la iluminación natural regulada igualmente con el sol. O sea, realmente tenemos sistemas que ahorran energía. El diseño de la casa solar quizás a mí lo que me parece como más atractivo es, por un lado, la capacidad que tuvo o que tiene, que yo creo que se puede ver, de combinar de alguna forma tradición o todos los elementos de una arquitectura tradicional en el sentido de casa mediterránea e innovación. O sea, es una casa que utiliza elementos cerámicos, que utiliza el patio como centro de la vida de la propia casa y, sin embargo, pues luego está con toda la incorporación de toda la tecnología disponible ahora mismo en el mercado de modo habitual, pero también con una innovación importante de sistemas no habituales. Entonces, y a su vez conseguir hacerlo a través de unos sistemas de prefabricación que lo convierten en un elemento bastante innovador en el campo de la construcción. Entonces, en ese sentido, yo creo que la casa, la conjunción innovación y tradición, innovación y sistemas tradicionales o sistemas incluso vernaculares de construcción de vivienda, yo creo que es una conjunción muy interesante. El corazón de la casa es el patio, realmente, y el patio ejerce de amortiguador térmico. Es capaz de conectar todos los módulos, ahora mismo los tenemos abiertos, los módulos de la vivienda, y a la vez puede conseguir ayudar a ese confort térmico del interior de la vivienda. ¿Cómo? Pues tiene dos capas de cierre, una de vidrio y otra de una hoja de parra artificial, las cuales, abriendo y cerrando automáticamente y domóticamente cada una de ellas a cada hora del día o cada época del año, podemos convertir la casa en un invernadero para captar el calor o podemos protegernos del sol en verano y ventilar cuando lo necesitemos, cuando los vientos dominantes lo requieran. Todo esto está controlado por un sistema domótico que regula todos los parámetros de la casa, nos dice temperaturas, incluso del interior de las cámaras de aire, de los cerramientos, para ver cómo variamos en los diferentes efectos de sistemas pasivos que contiene. Bueno, dentro de todos los sistemas que tiene la casa, lo que realmente me parece más innovador y que creo que es muy bonito, es el hecho de que un sistema tradicional, como es el botijo, que viene de la cultura popular, antigua, que es un sistema realmente muy, muy sencillo, se aplique de pronto de una manera tan innovadora en el revestimiento de la casa. Y esa idea era tan potente que durante el solar de Calón el público bautizó la casa como casa botijo. El efecto botijo es una metáfora de una realidad física que se da en la tradición nuestra de Andalucía. En el botijo se da la física de lo que se llama el efecto evaporativo. El efecto evaporativo consiste en el enfriamiento de un fluido a través de la cesión de calor entre un medio y otro. En concreto en el botijo lo que tenemos es un fluido interior que es agua, barro, que es la envolvente del botijo, esa porosidad que tiene el barro hace que el agua pueda fluir hacia el exterior. En el exterior se humedece, es decir, hay agua, y al entrar en contacto con el aire caliente del exterior se produce la evaporación tradicional. Entonces en ese proceso de evaporación se produce la disminución, hay una cesión de calor de esa agua que está superficial al aire exterior, con lo cual en esa cesión de calor se disminuye la temperatura del fluido interior. Bien, pues esa física en la vivienda se da y lo hicimos extrapolable en dos sistemas, en la cerámica de la fachada, la de la envolvente vertical norte, y también en el sistema activo de aire acondicionado. La casa está utilizándose adicionalmente a la actividad pura de investigación como plataforma docente. Los alumnos visitan la casa, se les explican todas las tecnologías que se utilizaron, criterios de diseño, ámbito de construcción, se les habla de industrialización, de domótica, de eficiencia energética, lo que hacen es tangible lo que ven en los libros. En la docencia de grado, en la cual imparto, me traigo a los estudiantes, y bueno, es verdad que es un momento todos los años de bastante interés, y así mismo también en las asignaturas de máster, el máster habilitante, donde imparto asignaturas de eficiencia energética y nuevas tecnologías, igualmente me traigo a los alumnos de máster, y son capaces de visualizar esas teorías o esos discursos que a veces quedan demasiado descontextualizados dentro de un aula, pero que al venir aquí a la casa se ponen y se evidencian, y gusta mucho, y ese es un poquito el objetivo, difundir, difundir y difundir. Actualmente, en mi carrera profesional, utilizo los conocimientos que he aprendido sobre sostenibilidad haciendo este proyecto, que realmente se materializan en que soy mucho más consciente de la sostenibilidad y del ahorro energético, de la eficiencia energética de mis proyectos, desde el primer momento en el que empiezo a desarrollarlos. Entonces, eso te hace proyectar los edificios de una determinada manera, dándote como más ingredientes desde el principio para desarrollar la arquitectura. La casa sigue teniendo un valor incalculable, porque al final es muestra de un ejemplo de vivienda eficiente. A día de hoy, todas las medidas que estamos haciendo nos avalan de que el prototipo sigue funcionando bien, no ha sufrido ningún tipo de deterioro con el paso del tiempo. Los materiales, la calidez, el comportamiento de las instalaciones, era sencillo. Dentro de la innovación que se incorporó, eran instalaciones sencillas que no han dado problemas. Y es un claro ejemplo de que ha funcionado y de que está absolutamente en vigencia. Siendo un elemento tecnológico, fabricado, que en muchos casos pensamos que va a ser un elemento muy ajeno a la vida. Y también huye un poco del tópico de la casa prefabricada, un poco de carácter muy rural, de carácter que nos conecta con un sentido de una vida más vinculada, una vida más moderna, más actual, más contemporánea. Entonces, yo creo que en ese sentido, si queremos ese carácter de innovación, todavía se ve como vigente. Ese sentido de una imagen súper atractiva a lo largo de estos ocho años que han pasado y que la vemos como realmente apetecible. O sea, dice, bueno, me gustaría vivir aquí. En ese sentido, esa sensación la sigo teniendo cuando entro. Ocho años después, la casa sigue siendo eficiente energéticamente. La eficiencia energética es un concepto también amplio. Pero si lo vemos únicamente desde el punto de vista de la energía, de lo que produce y lo que consume, sí. Porque la casa está produciendo a través de sistemas fotovoltaicos de captación que tienen cubiertas con los módulos. En los módulos de captación está produciendo más energía eléctrica de la que está consumiendo. Esa energía, además, está conectada a la red de la universidad. Mi impresión sobre la casa, como arquitecto, ya no como alumno, la verdad es que es muy buena. Y verdaderamente me parece una proeza que un equipo de alumnos, guiado por un equipo de investigadores muy bueno, consiga con tanta ilusión y con tanto trabajo un resultado como este. Ocho años después de la competición, la casa demuestra que cuando se seleccionan adecuadamente los materiales que la industria nos proporciona y nos acercamos a nuestra cultura mediterránea con elementos de la industria que son capaces de reinterpretar esta cultura, vemos que son muy durables, de muy bajo mantenimiento, que fue como se concibió, y el bajo mantenimiento y la durabilidad son aspectos también vitales de la sostenibilidad. Entonces, gastas el dinero en una ocasión, pero lo tienes a lo largo de toda la vida útil del edificio. Con lo cual, nos demuestra la vivienda ahora mismo que está en perfecta vigencia, incluso con todos los sistemas funcionando al 100% y consiguiendo un confort que realmente fue el que conseguimos entre todos los equipos que trabajamos en el Prototipo. ¡Gracias!